qué onda parceritos bueno acá su parcero traiéndoles un nuevo vídeo ya les había traído este programa que se llama euro jean les había enseñado cómo crear su layout y bueno como para para multitablear por ejemplo aquí yo tengo varios de una mesa 8 a 6 a 12 bueno a dos mesas a una mesa cuatro mesas y hoy les voy a enseñar en cómo activar esta barra de apuestos bueno parcero acá cuando llegas a esta parte te va a aparecer aquí un mensaje que se tiene es que añadir al canal de discos de ellos pero cuando le das clic ahí bueno si no tienes cuenta te creas una cuenta en disco y si tienes bueno pues ya cuando llegas a esta parte bueno al canal de disco de euro jean te vas a esta parte donde dice beta future access listo ahí qué vas a hacer llegas a esa parte y vas a enviar un mensaje que diga request access to beta future yours name y pones tu nombre de usuario porque en mi caso es colco bay lo pones acá envías el mensaje y allá te va a contestar el bot que está otorgado exitosamente por favor recete de euro jean para acceder a tus nuevas funcionalidades ya cuando se te activa esa parte se te va a activar ya esta barra de apuestas y también se te va a activar esta parte que te va a aparecer las potones en la mesa el stand por ratio esto ya viene pronto y saca el destaque efectivo y bueno pues el botón 6 la barra de apuestas entonces parceros vamos a abrir una una sola mesita para que ustedes vean grande cómo se ve esa parte la barra de apuestas vamos a cerrar esto y voy a abrir una mesita aquí en póker estás eso y menos entonces bueno para qué queremos tener otra barra puesto esto es más que todo para las personas que multi tablea por qué por qué cuando abrimos bastantes mesas tenemos muy poco tiempo de actuar y ese tiempo que pierden mientras cuadras el sizing corriendo la barra pues si tienes un programa en el cual puedes meter otros tamaños de apuestas que utilizas a la hora de jugar preflop o postflop pues ese tiempo es muy valioso porque no tienes mucho tiempo de pensar que es ahí sin utilizar las cartas entonces para eso yo quise es importante más que todo esto es para los que multi tablea y juegan a varias meses bueno si juegas a pocas meses también es bueno que tengas ya la barra de apuestas con otros tipos de sizing con eso vas a tener vas a perder menos tiempo a la hora de acomodar el sizing que vas a utilizar bueno esperemos que nos des manito parceros para que vean la barra apuesta la cual les va a aparecer acá y te aparece la barra como la hayas configurado preflop y como la hayas configurado postflop también donde al malo para que ustedes vean las cartas donde nos dan las peores y bueno bueno acá como pueden ver tengo los tamaños de apuesta pero si yo quiero subir acá le voy acá ya me los agrega aquí y acá como pueden ver ya pueden ver el s p de los jugadores con relación al bote entonces aquí ya empieza a salir el s p de los jugadores con relación al tamaño de el bote que hay en este momento bueno pues acá me sale lo de las fotos dependiendo la apuesta que me haga el rival las fotos que me está dando para esto y bueno esperemos aquí nos dan una buena manito en la ciega grande para que ustedes vean ya como se ve en la barra de apuestas postflop está bastante agresivo así nos dan buena mano para guardar la manita así es como se ve el s p de los jugadores y apagar no quiso apagar está para que ustedes vean cómo se ve la barra postflop bueno y bueno acá pues se ve el s p del jugador que lo tienen 16 con relación al bote y esto era lo que les quería mostrar mirar ahora ya tengo mis tamaños de apuestas que yo manejo todos los 25 33 50 75 y compro que no está lo tengo configurado 50 por una obra de 150 y 200 por ciento entonces para esto nos sirve esto para cuando estás multi tablando pues tener la barra puestas pues con todos los tamaños con eso pues te va a ahorrar bastante tiempo y acá pues bueno te aparece de las fotos que te está dando el río listo parcero entonces espero te haya gustado el videíto no olvides dejar tu like parcero suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo y la chapa parcero